Música Muy buenos días y bienvenidos a Cocina con Baró. Buenos días, no, buenas tardes. Buenas tardes, Delia. Buenas tardes. Que parece que pasan las 12 y ya tiene uno que decir buenas tardes. Es verdad, es verdad. Aunque no haya comido. Que todavía no hemos comido. Tenemos que prepararnos la comida. Es que igual, seguro que en casa estarán preparando ya la comida o estarán comiendo. Que qué típico es tener una televisión en la cocina. Sí. A mí me lo dice mucha gente. Que yo pongo la tele en la cocina y yo es la que más veo la de la cocina. Sí, sí. Pues luego llego cuando me siento del salón a las 11 y media de la noche, 10 minutos para dormirme y me voy. Bueno, pues estén con los ojos bien abiertos o por lo menos con los oídos bien afinados. Porque las dos recetas de hoy yo creo que nos van a hacer quedar como muy buenos anfitriones, cocineros. Sí, hombre, un poco original, ¿no? Hay que innovar. Y lo prometido es deuda. Yo le dije algo internacional. ¿Y hasta dónde nos vamos de viaje? Pues vamos a hacer un poquito de cocina árabe, digamos, así en general, ¿vale? Ah, qué bien. Porque esto es una inspiración, ya te digo, un poco una aproximación. Vamos a hacer una pastela moruna a la Delia, digamos, porque es un poco a mi estilo. Y luego también vamos a hacer unos briowats, que son unos dulces de estos típicos de almendra, miel, así también de la zona árabe, marruecos, no sé, hay en muchos sitios. ¿Qué caracterizan la gastronomía de esa zona? ¿Qué ingredientes son? Pues la almendra, desde luego, es básica, la miel, sí, sí. Sobre todo almendra y miel, yo creo que es lo más... ¿Y de especias? Pues mira, hoy vamos a usar, por ejemplo, el jengibre, que también no se conoce mucho aquí en España, lo usamos menos. La canela también la vamos a utilizar, pero para cocinar un plato salado. Que eso también en España, solamente utilizamos la canela para los postres, ¿verdad? Para los postres, sí. Y luego también vamos a usar la cebolla morada, que es un poquito más dulce que la otra. ¡Qué rica! Hay muchas ensaladas y que lo ponen, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y están muy ricas. Aparte del color, ¿verdad? Tan bonito, pues... El sabor... El sabor también es diferente. Es que hay muchos tipos de cebolla, ¿eh? Sí, sí, sí. La cebolla morada, la cebolla dulce, la cebolla tierna, la cebolla... Sí, 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 la verdad que sí. Y lo que... Bueno, ¿hay cebolla de la que no se llora? Con la dulce, a lo mejor. Yo no lo sé. No lo sé, la verdad. Hombre, el truco, yo siempre le digo a mis alumnos eso, el truco es separarlo bien de los ojos. Y ya está. Hay gente que se pone un trozo en la cabeza, que le da un golpe, que la mete en el agua, que no sé qué. Digo, no, si es separarlo de los ojos, no hay más. Y luego, oye, dicen que la cebolla es milagrosa con los niños cuando están así, constipados, que están que no pueden respirar bien. Además, me lo ha dicho más de uno y más de dos personas, o sea, que se ve que eso está ya probado. Cortar un trozo de cebolla, ponerlo cerca donde esté durmiendo y dice que les descongestiona. ¡Qué milagroso! ¡Qué curioso! ¿Se acuerdan que nos dijo de la que era afrodisíaco? O sea, que la cebolla, pon una cebolla en tu vida, hombre. Bueno, vamos a ir. Tenemos acciones en una empresa de cebollas, parece. ¿Cuánto nos pueden costar los ingredientes aproximadamente de nuestra pastela moruna? ¿De la pastela moruna? Pues nada, el pollo que valdrá es una pechuga solo, unos 250 gramos. Y eso valdrá un euro y medio, dos euros como mucho, vamos, no sé, muy poquito. Un poco de mantequilla, 10 céntimos, de azúcar, otros 10. La cebolla, unas cuantas almendras, perejil, jengibre, canela y la pasta bril, que sí lo podemos encontrar en cualquier supermercado. Y tenemos ingredientes comunes, porque bueno, la cebolla vamos a poner 10-15 céntimos, las almendras a lo mejor 20 céntimos, a lo mejor encarce un poquito más. Y las especias que vamos a utilizar, jengibre, canela, 20 céntimos. Sí, luego la vamos a decorar también con un poquito de azúcar glas. Bueno, pues entonces especias y azúcar glas unos 20 céntimos de lo que utilizaremos y los huevos otros 20 céntimos. Exactamente. Todo a 20, todo a 20. Es que es por día, hay veces que me da por 30 y hay veces que me da por 20. Bueno, más o menos, porque dirán, bueno, aquí debajo un calamari es todo más barato, que es donde compra la cala lola. Y luego los ingredientes de los pre-watches también muy sencillos, es azúcar glas, un poquito de sésamo también para decorar, la almendra molida, miel, que la vamos a cocer un poquito para introducir ahí los pre-watches, una pizca de agua de azahar, que es la misma que usamos para el roscón de Reyes. Qué bueno. Hay que tenerlo en casa, hay que tenerlo en casa y un poquito de mantequilla. Qué bueno, oye, pues esto pinta súper bien. Empezamos por donde quieras, por lo dulce o por lo salado. Vamos a empezar por lo salado, ¿vale? Si te parece. Sí, postres económicos, platos económicos, con ingredientes comunes y bueno, que por poco preciamos. Mira, comenzaríamos con el pollo y con la cebolla. Entonces, lo que haríamos es, como lo hemos adelantado porque también tarda su rato, lo que haríamos es cortar nuestra cebolla morada en bruno, que bruno es en cuadraditos pequeños, como ya sabemos todos, ¿no? Lo echaríamos en nuestra olla, a continuación añadiríamos nuestros trozos de pollo, así, a lo largo, en trozos grandes. Entonces, los echaremos también ahí con un poquito de aceite, lógicamente. Le damos una vuelta rápida y enseguida ya le ponemos agua para cubrir ese pollo. Sin pasarnos, ¿verdad? Exactamente. Es casicos de agua. Sin pasarnos, sin pasarnos. Le ponemos una cucharadita de canela y media cucharadita de jengibre molido, ¿de acuerdo? Así que huele tan bien a jengibre. Mira cómo huele el jengibre también, sí. Huele como a colonia, ¿verdad? Sí. ¿A que sí? Huele muy curioso. Huele súper bien y luego nos sabe igual, ¿eh? Claro. No creían que no estamos viviendo un chorro de colonia. Entonces, mira, ahí hemos cocido ya el pollo, que lo tenemos aquí. Este si quiere lo vamos a guardar en el frigorífico. Le doy temperatura, ¿verdad? Sí. Enseguida que tenemos un producto fresco que no debemos de mezclar con el cocinado al frigorífico, ¿no? Y no lo filmamos porque lo vamos a utilizar enseguida. Exactamente. O sea, lo vamos a filmar enseguida, pero deberíamos de hacerlo. Entonces, ya hemos sacado nuestro pollo, le añadimos un poco de azúcar y ahora ya la vamos a dejar reducir un poquito, ¿eh? No necesitamos que esté caliente para ponerle el azúcar. No, ahora ya, en cuanto coja temperatura, se derretira. Más cosas. Entonces, aquí le voy a poner... La única grasa que tenemos es el aceite que le hemos puesto al pollo porque la pechuga no suelta nada de grasa. Ahora le vamos a poner perejil. Sí, un poquito de perejil. Debe de estar el pollo frío para poderlo cortar mejor. Hombre, para desmigarlo es mejor, sí. El perejil mira que bien, yo lo hago así también, ¿eh? A que sí, en el vaso muy cómodo. Porque es que no sale así de bien. Pues al menos a ti sí te saldrá, pero a mí a cuchillo esto de poner mi costar... No, y también no manchar la tabla, que sabes que el perejil deja muy manchado, ¿verdad? Vale. El perejil fresco. Este es un ingrediente que es... Dice, Delea, es que esto lleva un ingrediente que es el perejil. Sí, sí, sí. Esto es fundamental. Sí. Es que deja mucho sabor. Nos acostumbramos a ponerlo para decorar, pero el perejil... No, pero hay que ponerle cantidad, sí. Qué rica. Vale, a continuación lo que vamos a hacer es... A ver... Esto te lo quito y ahora se voy a morar para la ensalada. Sí, ya lo hemos puesto. Lo que vamos a hacer ahora es desmigarlo así con las manos, en trocito, no cortarlo. A mí me gusta más que se noten las tiras de pollo, ¿vale? Sí, muchas veces dicen, oye, ¿y si lo meto en la picadora? Es que cuando algo queremos, que se note el trozo, el tropezón, cuando se corta algo a cuchillo, es por algo. Y es, bueno, aquí por ejemplo que queremos encontrar el bocado y que nos quede, como dices, en trocicos. Sí. Es como cuando vamos a comer pasteles de carne... Qué bueno. ...en algunos sitios de Murcia. ...que notas las hebras de carne, ¿verdad? Es verdad. De morcillo, de ternera. Oh, me encanta, me encanta. Qué rico. Y no la carne esa picada, prensada, parece una hamburguesa. A veces, sí, en esos pasteles congelados que dices, madre mía, qué diferencia. Esto es de cantina, esto no es de un sitio así artesanal, ¿no? Sí, sí. Hay muchos sitios buenos en Murcia, para comer buenos pasteles de carne. Por supuesto. Saludo a todos ellos y que lo sigan haciendo así de bien. Así de bueno, la verdad. Que lo agradecemos. Que luego viene la gente de fuera y lo llevas a comer eso. Y quedas... Uf, es que yo creo que no hay mejor bocado, ¿eh? ¿Tiene algún parecido la pastela moruna con nuestro pastel de carne? Hombre, una semejanza. ¿Sí? ¿Podría tener? No te digo que no. Qué rico, qué bien. Una semejanza podría tener. Cuando terminemos, me lo dices. A ver si tú le ves también esa semejanza, ¿vale? El toque del jengibre se nota en la pechuga. Sí, un poquito. Y claro, el sabor de la pechuga es muy suave. Claro. Entonces, coge ese sabor. El perejil, vemos que... Ah, no, el perejil no lo lleva porque está aquí. El perejil va ahí. Lógicamente. Hemos cocido tapado para que no nos reduzca el agua y poderla conservar. Exactamente, sí. Porque sabemos que si lo hacemos destapado, el agua se va a evaporar y nos va a consumir demasiado rápido. Lo que queremos es que nos quede el agua. Lo que queremos es que se cueza bien el pollo. Claro. Bueno, otra cosa. Muy bien. Preparada. Hecho. Siguiente, vamos a esperar a que reduzca un poquito y ahora continuamos. Delia, pues sí que va reduciendo, parece que no, pero mira, hay que llevar cuidado, no nos podemos ir a hacer las camas porque si nos reduce de más y nos quedamos sin salsa, la hemos estropeado. Sí, sí. Yo lo vigilo, ¿vale? Venga. Y mientras, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a dorar un poquito las almendras que tenemos aquí. Y es con almendras, la pastela moruna, aunque tú has dicho que es al estilo de Delia. Sí, almendras sí que es un ingrediente esencial. ¿Y la pasta brick, siempre en pasta brick también? No, se puede hacer también con pasta filo. Ah. La pasta de la pasta filo vale como tres veces, la pasta brick, entonces hay que mirar el bolsillo. Sí. Sí, sí. Es un cara. Es bastante más cara. Le ponemos aceite. Una pizca. Ah, para dorar las almendras. ¿Nos servirían algunas saladas que tengamos? No, me gusta a mí comprarlas crudas, dorarlas, porque es que suelen llevar demasiada sal. Entonces lo que hago es eso, claro, lo que hago es eso, darle una vuelta a estas. Mira, Delia, ¿cómo tenemos esto? ¿Tiene que reducir más? Un poquito. Un poco más, vale. Que nos quede meloso, ¿no? Que no, que nos desaparezca casi el agua. Es que el punto muchas veces es difícil explicarlo. Que nos quede con, es que toda esa agua termine un poco de perderla, ¿no? Y se nos quede lo que es toda la sustancia. Claro. El reducir, bueno, yo de verdad, cuando uno da curso o va como alumna, se sorprende de ver, el poco conocimiento tiene mucha gente de las cosas. Sí. Porque dice, bueno, pues, ¿y si le quito el agua? No, lo que queremos es todo el sabor concentrado y reducido. Sí. Por eso se reducen las cosas. Sí. Porque claro, si lo queremos más pequeño, pues quítale, ¿no? Que muchas veces no es conocimiento, ¿no? Es simple sentido común, ¿no? Sí. Que dices, tú, es lógica pura. Sí, sí. Pero no, hay gente que no le sale. Oye, igual que yo no valgo para un montón de cosas, pues, hay gente que... Si te lo parecemos para lo mismo, pues, sería muy difícil. Bueno, y la cocina internacional, lo que hablábamos el otro día, le interesa cada vez más a la gente. O bueno, es una cocina atractiva. Sí, sí. ¿Cuál es la que más te gusta a ti de todas las que edad? Uf, todas. ¿Todas? En general, descubro platos hindúes que me vuelven loca. Por ejemplo, hace poco aprendí a hacer el bulás, un plato húngaro, que me vuelve loca. Y también a los invitados que se lo he hecho, también les encanta, a los alumnos, todo. Ya te digo, hay que ir probando. Si el bulás no se diferencia mucho de nuestra ternera en salsa. Sí. Entonces, pues, ¿por qué no nos va a gustar? Y es fácil conseguir las especias, ¿no? Porque tal vez lo más complicado, no sé, parece que en las cocinas del mundo lo más difícil es tener acceso. Pero ahora también con internet, ¿no? ¿No crees tú que es mucho más fácil? Es mucho más accesible. Y estas ya las tenemos. Delia, mira, yo que no quiero que nos quedemos sin salsa, ¿eh? No te preocupes. A ver si lo voy a estropear yo ahora. Un poquitín más. Más, vale. Un pelín más y ya las tendríamos. Vale, pues un cuchillo, nos habíamos preparado. Y ahora la vamos a cortar como en cuatro. Están blanditas por dentro. Sí, si me das un cuchillo grande mejor, porque así acabamos antes. Sí, sí, sí. Que si me ven mis alumnos cortando en una tabla con un cuchillo pequeño me matan. Siempre les digo lo mismo. En tabla, cuchillo grande. ¿Sí? Sí. Así. Las partimos. ¿No ves? Así acabamos antes. Ah, pues sí. En el mismo viaje partimos queriendo. Claro. Le ponemos un poquito de sal y con una cervecita, con la hora que es. ¿Para freír las almendras de un aperitivo se deben de echar con aceite frío? Yo las pongo a fuego, como has visto, bastante tibio. Sí. No me gusta que se tuesten de masa. A mí me gustan tostarlas lo justo. Lo justo. Sabes que en algunos bares te ponen las almendras demasiado tostadas, ¿no? Y eso no sabe bien. Sí, porque ya tienden un poco a amargar. Yo creo que esto es a Adelia, yo no lo sé. Mira, a ver. Sí, yo creo que ya. Ya las tenemos. Ya lo tenemos. Ya tenemos nuestra salsa reducida. Lo que tenemos es el tropezón de la cebolla cortada en brunoise con el perejil y las especias con las que cocimos el pollo. El agua reducido y el poco aceite con el que lo cocinamos. Vale. Y ya queremos dejar la almendra de tropezón, ¿no? Exacto. Que nos la encontremos, sí. Que no quede pulverizada. Y lo que hemos comentado más de una vez, no queremos picarlo en la picadora, queremos el trozo. El toque personal. Todas estas cosas lo que hacen que tu receta sea diferente a otras. Y aquí lo ponemos. A continuación vamos a ir mezclando ya ingredientes. Qué rico. El pollo por un lado. ¿Sabe uno receta del mundo y hace una cena así de cocina del mundo? Claro. Imagino que algunas llevarán muchos tiempos de cocción o maceraciones. No tanto. ¿No? No tanto. Sí, claro, lo mejor es que vaya a un punto y te lo descubra. A mí me hizo gracia, creo que te lo he comentado en alguna ocasión. ¿El qué? Lo que dice Jamie Oliver, este cocinero inglés. Sí, sí, sí. Es que la vida es demasiado corta para hacer hojaldre casero, por ejemplo, ¿no? Eso me hizo mucha gracia porque es verdad. O sea, si nos venden cosas que ya podemos adelantar y no vamos a notar gran diferencia en el sabor. Y encima tiene calidad, claro. Porque no merece la pena, tiene calidad. Para que no vamos a complicar la vida, ¿no? Que sí, que sí. Yo también lo pienso, sobre todo con el hojaldre. Yo digo, vamos, para tener todos los ingredientes y que el hojaldre te salga mal. Y entonces, ¿a ver qué haces? Justo. Venga, tú lo quitas. Gracias. ¿Y esto cuántas pastelas nos van a salir? Pues yo creo que de aquí dos o tres, imagino. Qué rico, ¿eh? Vamos a ver. Depende del tamaño, claro, que las hagamos. Claro. A mí es que me gusta mucho el tema individual. Me gusta hacer raciones. Normalmente en Marruecos y tal hacen pastelas así de grandes, ¿no? Y luego lo que hacen es cortarlas. Cortarlas. Pero claro, para cortar la pasta bris con el relleno, tal, es muy complicado. Claro. Y entonces yo lo que dije es, mejor tu pastela individual, de ración. Y para ti, y te la comes como quieras. Y cada uno lo rompe como quiere y se lo come como quiere, ¿no? ¿Te parece? ¿Y se toma caliente? Sí, debemos tomarla caliente, sí. Hombre, aunque si está tibia, no pasa nada. También está buena. Este es nuestro relleno. Sí. Voy a poner un poquito más, ya que nos ha quedado salsa. Le ponemos una pizca más. La salsa. Gracias. Cuidado, no te quemes. Súper bien, ¿eh? Huele así. De momento le da un toque a la canela, ¿no? Claro. Un poco así más diferente, pero no deja de oler al guiso de la madre. Esa cebolla, cocinada a fuego lento, con el pollo, con su perejil y con almendras y no piñones. Le voy a poner incluso otro toque más de canela. Que los frutos secos son muy importantes, ¿eh? En la receta. Por aquí. Y cada uno tiene un sabor distinto. Si a esto le ponemos cacahuetes, ya no tenemos lo mismo. O sea, ya nos cambia totalmente. Sí. El cacahuete es un fruto seco que se usa. No hace mucho solo en una picada echar un cacahuete. Sí. Yo no lo había visto. Sí, porque sobre todo lo que decías tú antes, ¿no? Que al ser salado o tal, lo tuestan con mucha sal. Bueno, pues el siguiente paso sería utilizar nuestras hojas de pasta brick. Que hay que perderles el miedo, que no pasa nada. Son delicadas, pero... Pero se dejan querer. Pero se dejan trabajar. No hay problema. Lo que sí que hay que llevar cuidado es de que no estén en contacto con el aire mucho tiempo. No estar aquí. Sí, porque se resecan, ¿verdad? Tan fino, tan fino que se resecan. Vamos a coger una hoja. Y lo bueno es que van siempre en paquetes de 10 o de 20. Entonces tenemos para un montón. Voy a quitarte todo esto. Claro. Porque te he puesto los botes más grandes delante. Tu superpimentero eléctrico. Que la otra vez lo trajiste y no lo llegamos a utilizar, ¿te acuerdas? Sí. Hoy le vamos a poner unas vizcabes. ¿Se lo ponemos ya? Sí, vamos a darle el toque picantón. Esto me encanta, ¿eh? Espera, espera, que lleva la tapa. Me iba a encantar poco a mí. Que lleva hasta luz y todo, ¿no? Ay, a ver, ¿dónde? Perfecto. Ay, sí, que verdad. Es que con tanta luz, ¿así vamos bien? Sí, perfecto. Uy, porque no le ponemos más. Venga, que le quito el juguete, que si no... ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¿Y siempre pimienta negra o te gusta mezclarlas? No, en este plato la pimienta negra. Pero, por ejemplo, en los platos orientales utilizo pimienta de Sichuan, por ejemplo, que es súper aromática, me vuelve loca. ¡Qué rica! Bueno, pues ahora vamos a cortar nuestra pasta brick en cuatro triángulos. Se puede freír esta pasta o hornear, ¿no? Sí, las dos cosas. Se puede hacer de las dos maneras. ¿Y en la pastela cómo lo vamos a hacer? Nosotros la vamos a hacer al horno, que yo creo que es un poco más saludable, ¿no? ¿No crees? Pues sí, si no le sumamos grasa, pues luego se nota, sobre todo en las digestiones. Claro. Entonces, un poquito de orden aquí en la cocina para que puedan ver cómo lo hacemos. Un poquito de jengibre. Esto fuera, esto también. Si quieres que los huevos tienes que hacerlos, acuérdate. Sí. Vamos a poner esto aquí. Y entonces, nos faltaría lo que dices tú, darle una vueltecita rápida a nuestros huevos para añadirlos también a la mezcla. ¡Qué bueno! Y la pastela moruna... Esa sartén está limpia, sí. Sí, esta es la que hemos utilizado para las almendras. Sí, le pasamos un papelito. Si quieres tengo aquí otra. Esa es de las almendras. Esto es de las almendras, sí. Sí. Ya está. O sea que la queremos engrasada, la sartén. Y la pastela moruna lleva huevo revuelto. Sí. ¡Oh, qué bueno! Yo creo que no me la he comido nunca. Vale. Subo un poco. Y vamos a romperlos. Vamos a hacer un huevo revuelto. Sí, simplemente romperlos un poco. Un poco, esta por aquí. Un par de huevos. Un par. Para esta cantidad, sí. Claro, no quedarnos escasos ni que tampoco predomine mucho. Algo para romperlos. ¿Se le pone sal? Hay que bajarle el fuego. Sí, le vamos a poner una pizca de sal. Gracias. Y nada más. Y claro, hay que hacerlo muy poquito, como veis, porque ahora van al horno, entonces no se quedaría muy seco. Claro. Simplemente removerlos un poco. Dar un primer cocinado, ¿no? Una primera cocción. ¿Veis? Que hacemos así un poquito. Oye, qué bien. ¿Y esto lo vamos a echar en nuestra mezcla? Sí. Ya tiene la sal. Nos falta esto. Y si el relleno estuviese caliente, ¿perjudicaría la pasta brick en algo? No, no. Lo peor es cuando... Es muy fina, pero es resistente. Sí, y si están muy húmedos, los ingredientes es lo que más le podría estropear. Eso sí. No más que la temperatura, la humedad. Vale, perfecto. Ahora sí que podemos ir rellenando. Madre mía, qué rico. Y cogemos un cuenco para qué? Ahora verás, para ayudarnos en la forma. Esto ya está. Dele, me imagino que habrán muchos alumnos que repetirán cursos contigo porque les han gustado, entonces procurarán no hacer siempre las mismas refetas. Claro, claro. Hay que ir cambiando. Mira, si te das cuenta, pongo tres trozos de pasta brick. No sé si lo veis bien. Sí. Y ahora le pongo el relleno. ¿Por qué no cogemos una pasta brillentera? Porque es mucho. Claro. Y ahora, si me haces el favor, puedes derretir un poquito de mantequilla, que la vamos a pintar. Y mientras voy rellenando esto, nuestra pastela. Entonces, es muy fácil con este cuenco porque nos va a ayudar a darle la forma que queremos. ¡Oh, qué rico! ¿Ves? Esto sí que lleva los tropezones, ¿eh? Y ahora lo que hacemos es, con ayuda de esto. Aquí tenemos ya la mantequilla. Hay que llevar cuidado porque se quema enseguida. Le voy a quitar un poco de relleno que me he pasado. Y me cierra bien. Que tenemos hambre. Me he puesto ahí, avariciosa. Y ala, le he echado muchísimo relleno. Estabas imaginándonos un pastel de carne murciano. Sí. Le voy a quitar un poquito. Ahora. Para que se pueda cerrar bien, claro. Sí, ahora sí. ¿Te le pongo aquí la brocha? Sí. Y la bandeja de horno, cuando puedas. Si alguna vez han oído, el silpac. Esto es. Silpac. Una lámina de silicona. Ahora lo hacemos así y le damos la vuelta. ¿Vale? Ah, y no hay que pegar las puntas ni nada. No, no. No se nos abre. Simplemente al ponerlo boca abajo ya no se abre. Ay, qué maravilla. Hacemos otra, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que hacer, por lo menos una para cada una. Claro. Pues bueno. Ya las tenemos formadas. Las pastelas morunas. Solamente nos falta ponerles un poquito de mantequilla. Para que brillen. Sí, para que brille y también para que haga un poco de pegamento, ¿no ves? Sí. O sea que no nos paldría el huevo, por ejemplo, si es para que brille. En este caso me gusta más, pero vamos, también. ¿Lo has probado con huevo? Sí. Eso ya para gusto los colores, claro. Cada uno ya. Es probar y decir, bueno, vamos a ver, ya no quiero llegar y besar el santo, pero vamos a hacer cocina experimental. Pues si lo puedes meter al horno, por favor. ¿180? Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues unos 8 minutos, también depende de lo que nos guste. Más doraditos, menos a nuestro gusto. O sea que no nos podemos despistar. Exacto. Porque se nos quema. Y lo que vamos a hacer es... ¿El postre? El postre, que ya veréis que es súper sencillo. Súper sencillo y riquísimo. A ver si nos cabe en este cuenco. Me parece que lo veo un poco pequeño, ¿eh? Lo que tú me digas, te regoto. Si me puedes dar uno un poquito más grande. Vamos a coger uno burro grande, ande o no ande. Gracias. Por si acaso, más vale que nos sobre. Claro. Sí, porque parece que hay recipientes que engañan, ¿eh? Claro. De hecho, la bolsa de la almendra molida, no queríamos nosotras que llevese 150. ¿Eh, Delia? Parecía, parecía. Hay cosas que no pesan. Llevamos azúcar glas, tenemos la almendra molida y tenemos... Esta que está ya un poco derretidita, también. La voy a cortar así un poco. Y la añadimos. Mantequilla. Esto, como en ropostería, siempre todo muy pesado, ¿eh? Si no, no nos salen bien las cantidades. Hay que tener nuestra báscula, que eso es una inversión buenísima. Sí, además que pese gramos. Claro. Que vaya por uno, dos, tres, cuatro, todo eso sí. Y por último, una gotita de agua de azar. De agua de azar. Perfecto. Yo tengo ya mi báscula que me pesa de gramo en gramo. Y ahora ya para mezclar, me das esta, por ejemplo, así. Perfecta. Y mezclar. Y mezclamos bien. Simplemente mezclar. Lo que más lleva es la almendra. Hasta que consigamos una masa con la que podamos hacer bolitas. Ah. ¿Y la miel cuándo se pone? La miel la vamos a utilizar al final, si quieres, la puedes ir ya cociendo. ¿Cuánta ponemos? Pues, como una cosa así, que quede un centímetro y medio, dos centímetros en la base. Pero luego cuando se calienta... Para que la podamos sumergir. Bueno, sí, da más de sí, ¿no? Sí. Entonces yo he hecho... Esto es para echar aquí nuestro postre. Y darle como una capa de almíbar, ¿no? Diríamos, en vez de ponerle almíbar, bañarlo en almíbar, le vamos a dar una de miel. Justo. A ver. Que sería un dulce árabe sin miel, ¿no? Desde luego, ¿eh? Y los pistachos también se usan mucho. Sí. O sea que los pistachos están como para... Como para no comerlo. Es carísimo. A ver, está. Qué bueno que está. ¿Lo ves bien así? Yo creo que sí que será suficiente para poder sumergirlo. Ahora a ver, cuando se derrita, igual crece un poquito. Tenemos aceite, que también estamos calentando, aceite de oliva sobre o de girasol. ¿Y para qué vamos a usar el aceite? La vamos a freír. En este caso, en vez de hacerlas al horno, este postre coge mejor luego la miel si la freímos. Ah, porque va en pasta brick. Sí. Ah. Vamos a hacer nuestros triangulitos, parecidos a las samosas hindúes. Sí. No sé si lo recuerdas. Qué bueno. Sí, 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 perfectamente. Qué rica. Y eso. Pues ahora continuamos. En cuanto tengamos la masa, seguimos, ¿vale? Venga, pues ya tenemos nuestra masa y ahora lo que vamos a ir haciendo es como bolitas. Ha costado, ¿eh? Conseguir que... Sí, sí, sí. Depende de la temperatura de la mantequilla. Ah, claro. ¿No interesa calentarla? No. No. No la queremos calentar. No la quiero derretir demasiado. Hacemos bolitas para meterla en nuestra pasta brick. Sí. En forma de triángulo, ¿no? Hemos guardado por aquí uno. Sí. Esto sí que tiene forma de... Fíjate que esta pasta brick viene doblada por la mitad. Sí. Que si la queremos utilizar para algo, igual la raya esta no fastidia. Nosotros nos va a dar igual porque lo hemos cortado en triángulos, pero normalmente la pasta brick viene... Ahora la vamos a hacer en tiras largas. Vamos a preparar unas cuantas. Además, aquí pone bien los consejos de utilización. Sí. No utilizar el papel parafinado de las hojas brick para la cocción al horno. ¡Ah! Este papel no se puede utilizar. Ah, mira. Se puede variar de forma, saquito. Eso ya lo sabemos. Lo que es leerse las instrucciones, ¿eh? Sí. Y nuevamente untadas en mantequilla fundida pueden también superponerse para utilizar como fondo de tarta. Si su relleno es muy generoso, doble la hoja de brick. Claro. ¡Qué rico! Oye, pues llámalos tú y dales tú una receta de las tuyas. Pues con esto yo creo que vamos a tener suficientes. Dales tú una receta de las tuyas, que están mejores que esas que han puesto hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pues todas de sí también, ¿eh? Sí, da para muchos. Esto ya es, una vez que se pone uno, ya aprovechar y darle forma y hacer un montón. Porque van fritos y después pasamos por la miel, entonces no sé cómo se podrán conservar bien en casa. Este, de luego, bajos en calorías no son, ¿no? No, esto ya se lo come uno cuenta las consecuencias. Ya lo podrías hacer. Bueno, y light, eso parece casi incompatible, ¿eh? Mira, lo que vamos a hacer es triangulitos. Hemos batido el huevo. Antes hemos usado mantequilla para pintar, ahora va a ser huevo. ¿Para pintar o para pegar? ¿Para qué lo usaremos? Ese para pintar y pegar, las dos cosas. Ponemos nuestro relleno. ¿Por qué hemos hecho las bolas? No es por un capricho, es para saber más o menos la proporción, para que se hagan todas iguales, no por otra cosa. Porque me acuerdo que los alumnos se esmeran en dejar las preciosas, perfectas, y luego voy a la chafo y dicen ¡ay! Y ahora simplemente hacemos así y vamos subiendo, como cuando se doblan las bolsas estas de la compra. Es verdad, los alumnos me lo dicen. Hace un montón que no las... Y conseguimos cuadraditos. Y los bordes son más complicados. Sí, el borde es un poquito más complicado. Al ser redondo, pero también se puede utilizar. También se hace. Hombre, aquí no se tira nada. No se tira nada. Ven, cogemos otra hoja. Cortamos tiras. Cortamos tiras. Y seguimos rellenando. Sí. Y vamos a hacer algunas más, ¿no? Sí. Por lo menos cuatro o seis, para la foto. ¿Cómo dices? Esto es para la foto. Aquí para el equipo. Que ya están oliendo, ¿no? Qué bueno. Y sí que tiene que ser tiras anchas para que nos quede un triángulo. Ni no un triángulo gigante de jamón y queso, pero sí que una cosita de boca o que esté bien. Claro, la achafo un poco y ahora ya la voy subiendo. Lo va a cerrar, no hace falta pegarlo, por despegaremos al final. Ahora no. Solamente al final. Con todo preparado empezamos a freír nuestras... ¿Cómo se llamaban? Brio-wats. Brio-wats. No sé cómo se pronuncia. Yo te lo digo tal cual se lee. Es lo mejor, ¿eh? Porque después te dice... Bueno, te jodas, te jodas. Y después te dice... Como cuando decía nuestra madre lo de James Dean, ¿te acuerdas? Ay, yo me partía de risa con eso. James Dean. James Dean. Qué bueno. El otro día, cantando queso, le decían... Lincoln Linsay. Y yo decía... Lincoln, Lincoln... Digo, pues, Lincoln, ¿no? Hasta ahí vamos. Estamos bien. Al final tuvo que decirle cómo se escribía porque no nos aclarábamos ninguno. Lo que queríamos era escribirlo para comprárnoslo. Claro. Bueno, y lloramos. Y freímos hasta dorar. ¿O no dora? Escasito. Escasito dorado, escasito, sí. Sí, claro. Llevar varias vueltas. Hay que darle un tiempo de... Un poco de color, pero tampoco quiero que se nos haga demasiado, ¿eh? ¿El sésamo cuándo se lo ponemos? Al final, cuando le pongamos la miel. Ah, qué bueno. O sea, nos va a quedar pegado esto hasta dos, por eso al final. Vale, lo dejo aquí unos segunditos y el siguiente paso a la miel. Lo dejo un poco simplemente para que suelte un poquito de aceite. Y ya tú te encargas de darle la vuelta y ya simplemente lo ponemos en nuestro plato de presentación. Es darle la vuelta, es visto y no visto. Sí. Y de aquí, a nuestro plato. ¡Oh, qué rico! ¿Te ha quedado perfecto? Claro. Ahora solamente le falta eso. El sésamo. El sésamo. Ahora que está caliente. Lo coge bien. Lo voy a poner y ya estaría. Estamos friendo en aceite de oliva suave, pero se puede hacer... En girasol también. En girasol. Sí. Un aceite que no sea fuerte, para que no nos coja sabor. Bueno, perfecto. Pues si te parece, nos quedamos friendo... El resto que nos queda. Sí. Ya sabemos, aquí al papel, que descansa un segundico, y lo que apuzamos aquí a la miel, que hemos calentado y medio cocido, ¿no? Sí, que esté derretidita. Y ya al plato de presentación. Ingredientes de elaboración, pues ahí lo tienen. Para hacer las mini pastelas morunas, hemos utilizado pasta brick, 250 gramos de pechuga de pollo entera, 2 cebollas rojas, 2 huevos, un puñado de almendra cruda tipo marcona, perejil picado, 4 cucharadas soperas de azúcar, aceite de oliva, 1 cucharada de canela molida, media cucharada de pimienta negra, media cucharada de jengibre molido, 2 cucharadas de mantequilla y azúcar glas. Partimos con la pechuga previamente cocida en poca agua, con cebolla, sal, jengibre y canela. Lo desmenuzamos y añadimos el azúcar a la cebolla y dejamos reducir. Mientras, en una sartén pequeña con unas gotas de aceite, tostamos las almendras. Las cortamos con un cuchillo en 4 trozos cada una y reservamos. En esa misma sartén preparamos los huevos revueltos, que los hacemos muy poco porque en el horno se terminarán de cocinar. Mezclamos el pollo desmenuzado con la salsa de cebolla reducida, los huevos revueltos y las almendras troceadas. Para envolver las pastelas usaremos un cuenco pequeño. Cortamos las láminas de pasta en 4 triángulos y colocamos en el fondo del cuenco 3 de ellos. Rellenamos con el pollo, doblamos los extremos y colocamos en una fuente de horno con los extremos hacia abajo para evitar que se abra. Pintamos con mantequilla derretida y al horno a 180 grados unos 10 minutos. Y de postre, brio watts de almendra y miel. Necesitamos pasta brick, 125 gramos de almendra molida, 50 gramos de azúcar glass, 25 gramos de mantequilla, una cucharada sopera de agua de azahar, media cucharada de canela molida, huevo para sellar, aceite suave para freír, 100 ml de miel y sésamo tostado. En un cuenco grande ponemos la almendra molida con el azúcar y la mantequilla derretida. Añadimos el agua de azahar y la canela molida. Y mezclamos hasta conseguir una pasta. Formamos bolitas pequeñas con las manos. Recortamos tiras anchas de pasta brick y vamos formando triángulos con el relleno de la almendra. Y si es necesario, sellamos los bordes con el huevo batido. Untamos los brio watts con huevo y freímos en abundante aceite caliente. Sacamos a papel de cocina y de ahí al cazo con la miel cocida. Sacamos enseguida para evitar que se reblandezcan, espolvoreamos con sésamo tostado y servimos. ¿Brio watts o pastela? Yo no lo sé, con lo goloso que yo soy... Ahí vamos a ponerle un toque verde, ¿no? Ahí venga, el toquecito verde, que queda bien, bien, bien. Estilo arguiñano, ¿no? Si nos queda pastela para el día siguiente, nos queda para mañana. Hemos hecho un montón y nos quedan. ¿Cómo lo calentamos? Al horno, al horno, por supuesto. En el horno siempre. En el microondas no se nos ocurra. Y esto al llevar la miel caliente sí que hay que tomarlo frío. Sí, hay que tomarlo, hay que esperarse, sí. Es importante. No lo tenés que esperarnos. Bueno, 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 aguantamos menos, nos cogemos la pastela que tiene que estar caliente. Además, cuidado porque los pastelicos redondos... Ah, lo que sí que podemos hacer es adornarla con canela y azúcar glas. Sí, venga, el azúcar glas, la canela y la pimienta que se me cae a mí por ahí. Vamos a pintarlo con un poquito de azúcar glas. Que esto queda súper bien, ¿eh? Sí. Y un poquito de canela. Queda súper bien. Mira, además le podemos poner un poco por abajo también, ¿no? Y además que le viene bien el punto dulce. Claro, sí, le viene muy bien a este plato. Al poste, por ejemplo, no. Y pizca de canela. Ya llevamos miel, no queremos más dulce. ¡Ay, qué bien queda la canela! ¿A que sí? Y le viene bien el sabor, le refuerza el sabor a canela de dentro. Si no somos muy caneleros, no se lo ponemos. Ahora sí lo tenemos bien terminado. ¿Estos platos gustan a los alumnos? ¡Oh, les vuelven locos! Sí, ¿no? Hagamos los que hagamos, de estos suelen salir como 30 o 40 y vuelan todos. Al principio dicen, ¡ay, los que sobren me los llevaré a mi casa! Nunca sobran. Nunca sobran. Nunca sobran. ¿Y guisos así de cocina del mundo, algún guiso que a ti te guste que tú veas? Hombre, el tallín de cordero, por ejemplo, me vuelve loca, me vuelve loca, está buenísimo. O sea, que eso no se puede hacer en vitrocerámica, porque el tallín aquí no... Sí, sí se puede. Hay tallín de vitrocerámica y de inducción. ¡Qué modernos que son! El tallín se llama así esa receta por el recipiente en el que se hace, ese que es como un triángulo, como una campana, que parece un gorrillo de nazareno. Y ahí se cocina todo. Sí. Se pone todo en crudo, se cocina todo a la vez, se sofríe. Eso te invento un curso y yo te lo enseño. Vale, qué encantada. Claro. Yo creo que cada vez que puedo ser su pinche y voy encantada a todos lados. Claro que sí. Y me encanta que venga de profesora invitada, claro que sí. De profesora invitada, que es activa con todo lo que voy a aprender, ¿verdad? Pero eso tú sabes muchísimo. Yo menos más que todos los días veo el programa. Claro, y seguimos aprendiendo todos los días. Todos los días veo el programa, que es lo que tienen que hacer ustedes. Esperarse que lleguen mañana para volvernos. Yo no me lo pierdo, ¿eh? Si lo quieren repetido, a las 10 de la mañana. El de hoy sale mañana a las 10. Y si no, a las 2 menos cuarto, el nuevo programa. Delia, te vemos cuando tú quieras. Aquí estamos siempre encantados de recibirte. Que tengamos un provecho. Muchas gracias. Y que disfruten de su cocina. Gracias. Gracias. Gracias.